Nuestra iglesia vio que necesitaba cambiar sus estructuras porque no podíamos alcanzar la gente y perderlas. Entonces el Señor nos enseñó el camino de las células, que es un camino viejo, está en el Nuevo Testamento, es el camino que Jesús eligió para sí, para hacer discípulos y también enseñó a sus discípulos que hicieron igual. Entonces nosotros queremos volver a la manera primitiva, a la manera original de la idea de Dios que es basada en relaciones a ser discípulos. Y entonces descubrimos el camino celular, empezamos con la transición, llevamos 20 años trabajando con células, hoy tenemos 1855 células. Entonces es una locura lo que Dios está haciendo y tenemos más de 14.000 personas en células. Bueno, la pregunta es ¿cómo vamos a salir de un modelo actual de nuestra iglesia hoy para una iglesia en células? ¿Cuál es el camino? Hay caminos largos, caminos cortos. ¿Cuál es el mejor camino para llegar en seguridad sin estropear la iglesia? Salir de un modelo actual a una iglesia en células. Es la idea. ¿Cómo cambiar? Y desafortunadamente necesitamos de un proceso. Llamamos de el proceso de transición. ¿Hay aquí alguien que le gusta la transición? Hay alguien aquí que le encanta ah, procesos. Es una palabra maravillosa. No, al final no. A nosotros nos gusta llegar al destino. Queremos ser una iglesia en células. Y entonces muchos simplemente saltan de un modelo actual y ¡pum! Simplemente declaran. A partir de hoy somos una iglesia en células. Pero esto no va a funcionar. De verdad, sabemos que no es así. Y entonces para contestar a esta pregunta, nuestra iglesia ha experimentado ha experimentado varias veces, bueno, con nosotros una vez, un proceso largo de transición, pero hemos ayudado a muchas iglesias a vivir la transición. Y en este tiempo desarrollamos un modelo que consideramos adecuado, seguro, tranquilo, que no es algo de la nada a todo, pero a cien. No, es el proceso. Queremos hablar sobre este proceso. Yo sé que muchos aquí tienen dudas sobre la visión celular, pero este curso específicamente exactamente sobre el proceso de la transición. Queremos ayudar a que cada uno pueda hacer la transición. Es claro que tenemos que conocer la visión y es una parte muy importante de la transición es conocer la visión. Y en nuestra experiencia hemos ayudado a miles de iglesia a hacer su transición. Y vemos algunas cosas muy claras. Y una de ellas es que la transición solo funciona cuando el pastor, el pastor, el liderazgo de la iglesia está enamorado, está tomado por la visión, está con el corazón lleno. Con la visión, con la visión, con la mirada llena de ilusión, de ganas de hacer. Entonces no hay cómo delegar a alguien. Bueno, yo como pastor tengo muchas cosas a hacer. Juan, Juanito, por favor, ayúdame y haz la transición. No, esto no funciona. Es algo que tiene que nacer en el corazón del pastor para que pueda liderar a su iglesia. Y entonces en esta experiencia hemos visto cosas que funcionan y cosas que no funcionan. Vamos a hablar aquí en las tres clases de lo que llamamos la transición inicial. La transición inicial es el tiempo en que preparamos la iglesia, entrenamos los miembros para abrir las primeras células. Y después que abrimos las primeras células, terminamos el proceso de transición inicial. Es claro que no es solo esto. Muchos piensan que el gran desafío es abrir células. No. Abrir células es fácil. Lo difícil es hacerlas funcionar. Y después que funcionan, aún más difícil es hacerlas multiplicar. Entonces la multiplicación de las células es un proceso de desarrollo de la visión dentro de la iglesia. Entonces después que vivimos el proceso inicial, hay muchos procesos posteriores para trabajar. Tenemos que trabajar muchas cosas después. Mantener las células que existen, mantener las células que existen, trabajar con los miembros que no han participado de la fase inicial y poco a poco hacer la transición de toda la iglesia. Entonces aquí en este curso vamos a hablar de la transición inicial. La transición inicial de la iglesia. Bueno, empezamos con el reino de la iglesia. El reino de Dios trabaja a través del liderazgo. Es algo que Dios instituyó, Dios pensó y entonces Dios va a respetar su propia idea. Entonces quiere empezar con el liderazgo. Y llamamos aquí el despertamiento del pastor, de los pastores y del consejo, del consejo pastoral, de los ancianos, de la estructura de liderazgo que tienes en su iglesia. Este es el primer paso. Después tenemos que despertar la iglesia. No se puede simplemente decir, queridas ovejas, mañana vamos a empezar las células. Y la gente se preguntará, pero ¿cómo? ¿Qué? ¿Qué son las células? ¿Qué habla el pastor? El pastor se ha vuelto loco. No, hay que preparar la iglesia para la idea, despertar la iglesia para la visión. Después tenemos que orar y ayunar, desafiar la iglesia al ayuno, a orar como iglesia, a preparar los corazones, a llamar al Señor para visitar la iglesia, para que podamos ser cambiados y cambiar la iglesia. Entonces el proceso de oración y ayuno es muy importante. Después desafiar y involucrar a la iglesia específicamente para la formación. Entonces en este momento muchos van a pensar, bueno, es una buena idea, me encanta la idea, pero no estoy interesado en ser uno de los pioneros. No, gracias, no quiero empezar nada. Empieza vosotros cuando funcione, me llame y entonces voy a añadirme al proceso después que ya esté funcionando. Y muchas veces nos enfadamos de personas así, pero mucho es personalidad. Hay los que están hambrientos por cambios y hay otros que están con miedo. Entonces la personalidad ya hace con que algunos se alejen del proceso y otros que son tus apoyos en el proceso. Entonces hay que desafiar la iglesia, pero después empezamos la formación con los miembros que estén interesados. No es una transformación, una transición de toda la iglesia. Y siempre hablo de esto porque muchos pastores quieren obligar a sus miembros a hacer la transición, la formación, pero toda la iglesia tiene que caminar juntos. Pero si pensamos que es una visión de compasión, una visión de amor por los perdidos, no hay cómo obligar a nadie a amar. No hay cómo. Entonces no podemos decir, tú tienes que hacer la formación. Vale. Hará la formación, abrirá las células, pero no amará a nadie y las células no van a funcionar. Entonces por eso tiene que ser una decisión de cada uno. Cada uno dice, yo quiero participar en eso. Por eso hacemos la formación con los miembros interesados. Desafortunadamente, las estadísticas enseñan que a lo mejor unos 15% se interesa. Entonces su iglesia tiene como que 50 personas, a lo mejor unas 8, 10, es un buen número. Si tienes 100 personas, 20, es un buen número. Entonces hay que empezar con menos gente, pero con los que están interesados. Después de la formación, a partir de los alumnos, abrimos las primeras células. Y entonces empiezan los problemas. Cuando abrimos las células, empieza toda la lucha. Y junto con las células, abrimos la supervisión. Y con los líderes de las células, planeamos, planificamos la multiplicación. Y a partir de este momento, empieza la vida en células. O la vida de las células.